Quiero hacerte una pregunta muy simple, pero es algo que se le escapa a todo el mundo. ¿Cómo hace uno para encontrar la felicidad? Es una pregunta muy simple, pero nadie es feliz hoy. Oh, ¿por qué lo dices? Sí, todos. ¿Me ve infeliz? Tú no. Pero tantas personas a nuestro alrededor no lo son. O no son capaces de ser felices por otras personas o solo con lo que tienen necesariamente. Siempre están buscando la siguiente meta, propósito o algo. Podría ser una reivindicación material, podría ser experiencial, cualquier cosa. Una cosa sencilla es que toda la experiencia humana tiene una base química. Lo que llamas paz es un tipo de química. Lo que llamas felicidad o alegría es otro tipo de química. El éxtasis es otro tipo de química. La agonía es otro tipo de química. La ansiedad es otra. El estrés es otro tipo de química. Todos los niveles de agrado y desagrado tienen su origen en un determinado entorno químico dentro de ti. O en otras palabras, lo que llamas esto es una cierta sopa química. La pregunta es solo, ¿eres una gran sopa o una pésima sopa? Ahora, si le doy ingredientes para hacer sopa a diez personas diferentes, los mismos. Las diez personas no producirán la misma sopa. Las diez sopas sabrán de diez maneras diferentes, aunque los ingredientes sean los mismos. Del mismo modo, todos estamos hechos con los mismos ingredientes, pero mira cuántas maneras diferentes nos hemos hecho. Así que es momento de prestar atención a la elaboración de la sopa. Que esto sea una gran sopa. Que esto no sea una pésima sopa. Si estableces una química de dicha, así es como será. Esto es lo que le enseñamos a la gente. No aconsejamos a la gente que sea feliz o pacífica. Le enseñamos cómo diseñar su química de la manera que ellos quieren. Creas una química de felicidad, entonces, ¿por qué te preocupa ser feliz? Así es como será. De hecho, Sadhguru, tú de hecho has creado una organización en la que hay un montón de, quiero decir, la gente es voluntaria, es feliz, hay un ambiente y cultura positivos, por ejemplo. ¿Cómo has logrado crear una organización así? Hay gente maravillosa a mi alrededor. Vaya donde vaya, esté en la parte donde esté. No pasa un solo día sin que vea lágrimas de alegría y amor a mi alrededor. Todos los días, alguien derramará lágrimas de amor y alegría. No creo que haya una mejor forma de vivir en este mundo. Y todos nosotros deberíamos esforzarnos por crear nuestros propios círculos de alegría y agrado a nuestro alrededor. Porque si no eres alegre por tu propia naturaleza, si siempre vas por ahí con miedo al sufrimiento, mientras el miedo al sufrimiento esté ahí, dentro de ti, nunca caminarás por tu vida como un paso completo, siempre será un paso a medias. La mayoría de los seres humanos se ha incapacitado a sí mismos, simplemente por el miedo a sufrir. ¿Qué me va a pasar? Es siempre la pregunta. Pase lo que pase, así es como seré. Si esta seguridad te llega, solo entonces querrás escalar la cima de la vida y ver qué pasa. Si sucede, te da igual. Si no sucede, te da igual. Es entonces cuando realmente te gustaría explorar todas las dimensiones de la vida. Así que lo primero y más importante es esto, que tu forma de ser no esté determinada por lo que te rodea. Si incorporas este aspecto en ti, no hay miedo al sufrimiento. Una vez que no hay miedo al sufrimiento, atravesarás la amplitud y longitud de esta vida sin vacilar. ¡Suscríbete al canal!